Música Cuéntanos un poco más, tú te has preparado, cómo llegaste a este punto de ser ya un competidor, entrenador en lo que vendría a ser el taekwondo. Sí, bueno, yo empecé a entrenar a mis 7 años con el apoyo de mi familia, la verdad desde que he podido crecer mucho, he conocido bastantes países gracias a lo que es el deporte, tuve una beca en Estados Unidos del año 2013 al año 2017, en el que pude capacitarme para ser un mejor entrenador, un mejor competidor y bueno, ahora replicando las enseñanzas y el aprendizaje a mis alumnos y a mi academia. Entonces estamos hablando de que la academia ya cuenta con lo que vendría a ser este recurso de ir a otros países a ganar mucha información, lo que vendría a ser la parte del taekwondo. Cuéntanos tu experiencia al ir a otro lugar, ya que la competición en Bolivia es diferente o es similar. Es totalmente diferente, ya que los equipos y las selecciones nacionales trabajan de una manera mucho más organizada. Lo que los profesores y los competidores estamos tratando de lidiar con esto durante mucho tiempo para que nuestro deporte tenga un poquito más de importancia y un poquito más de priorización en lo que es el deporte. Recientemente tuve una beca en Corea del Sur, una beca de maestros que se da a muy pocos profesores, tienes que estar demasiado preparado y realmente ahí pudimos aprender la diferencia de lo que es el taekwondo marcial, el taekwondo olímpico, la competición del Pumse, la historia, realmente una experiencia increíble. Ahora que me resta poder igual enseñarles a mis alumnos todo lo aprendido allá de a poquito y hacerles crecer personalmente. Por favor, profe, háblenos acerca de las técnicas que se utilizan dentro de esta disciplina. Claro, en Corea del Sur tenemos muchas técnicas, es una combinación de patadas, de puños, de bloqueos. Se tiene bloqueos a la altura de la cabeza, que en coreano se puede decir que es hólgul, hólgul es cabeza, entonces tenemos bloqueos que son a la altura de la cabeza, bloqueos a la altura del cuerpo, bloqueos por debajo de la cadera, tenemos golpes por las manos, no es solamente un deporte que usa piernas, usamos igual las manos, usamos puños, golpes y usamos especialmente las patadas, que es por lo que más se conoce. ¿Existen capacitaciones acá en Bolivia para lo que vendría a ser el taekwondo para seguir siendo mejor profesor? Sí, la Federación Boliviana empezó dictando cursos desde el año 2018, 2016, mi persona tiene el certificado de entrenador primer nivel y bueno, la Federación sigue trabajando en eso, esperamos que siga con muchos proyectos más. En la pandemia hicimos igual capacitaciones a través del Zoom y del Google Meets, con el presidente Alejandro Mancilla y la profesora Adriana Sánchez, hicimos capacitaciones de programas de entrenamiento, evaluaciones deportivas, también trabajamos un poquito con el Comité Olímpico, entonces sí, un profesor tiene que, no es solamente venir y enseñar a patear, tiene que llevar un programa profesional de entrenamiento, tiene que tener nociones de psicomotricidad, psicología, pedagogía, enseñanza, para que los niños se lleven lo mejor de nosotros. ¿Podríamos mencionar alguno de los nombres de estas técnicas patadas o de repente también cuando se utilizan las manos? Claro, digamos, este golpe se llama Monton Chirui. ¿Así? Exacto, es un puño. Entonces Monton significa en coreano, es la parte media, y Chirui que es el golpe, ¿no? También tenemos esta que es Olgul Maki, este es un bloqueo, Maki significa bloqueo y Olgul es la parte superior. Entonces bloqueamos la parte superior. Igual como Maki tenemos Are Maki, Are es la parte inferior, bloqueamos abajo y Maki es bloqueo. Entonces son como que traducciones de coreano al español, entonces se va como que combinando. Zona, es esta parte de aquí, se llama zona, entonces zona del Maki sería golpe al cuello. Exacto, así. Ah, ok, como si aquí estuviese la cabeza de la persona. Claro, sí, al cuello, pum. Ah, ok. Exacto. También tenemos patadas, es la misma referencia, ¿no? Patadas abajo, patadas al medio, patadas arriba, tenemos patadas con giro, y este es una chagi, que es una patada a la altura del torso. Una consultita más, quiero que nos cuentes una experiencia que hayas tenido con algún alumno distinta, que te haya marcado como entrenador a ti específicamente. Quiero que nos cuentes a la gente este tema de entrenar enseñanzas, el valor que les puedes dar a los niños, porque la verdad, como mencionabas, que es importante impartir lo que vendría a ser la disciplina y todas esas cosas. Claro que sí, yo pienso que cada uno de mis alumnos ha sido muy especial para mí y ha sacado una versión mejor. Creo que las personas en las que más se cuesta trabajar son los niños que han sufrido un poco de bullying, daño psicológico, los niños que cuesta un poquito la parte motora, física, pero he tenido resultados muy buenos. Y bueno, ahora mi persona está tratando de entrar un poco en lo que es el taekwondo paralímpico, que es para personas con necesidades y capacidades especiales, que estamos trabajando día a día justamente como carrera de psicopedagogía, que mi persona está cursando en la Universidad Católica Boliviana. Estamos luchando para que la parte inclusiva también sea en el deporte y los deportes paralímpicos lleguen una gran selección a futuras olimpiadas. Bueno, muchas gracias, agradecerte por tus lindas palabras y empezar a incursionar lo que vendría a ser la parte del paraolímpico, que las personas tal vez no lo conozcan. ¿Puedes explicar un poquito cómo nace este proyecto del paraolímpico como entrenador? Porque has debido ver un poco lo que es en otros países, has debido conocer este tema. ¿Es aquí fomentado la parte del paraolímpico en Bolivia? No, lamentablemente no. Tenemos, como el deporte lo dice, se ocupan un poquito más en lo que es las disciplinas de mayor magnitud, digamos, o de mayor conocimiento, popularidad, como es el fútbol. En la parte paraolímpica, soy el primer entrenador paraolímpico a nivel Bolivia con tu persona, ¿no? Trabajamos con personas no solamente que tienen discapacidades físicas, sino también un poco de discapacidad acústica, visual y demás cuestiones. Estamos tratando de sobrellevar esto y tratando de hacer crecer el deporte paraolímpico, porque es una parte muy importante que necesita, necesita mucho refuerzo, mucho recurso y mucho apoyo de lo que son nuestras autoridades. Bueno, muchas gracias. Queda agradecerte por el cambio que estás haciendo en estos jóvenes y bueno, seguimos con más. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! Bueno, es momento de la acción aquí en el programa y bueno, pues vamos a preguntarles qué vamos a realizar en este momento, por favor, profes. Bueno, ahora vamos a hacer el sistema Chirugi. El sistema Chirugi es el sistema de combate y lo vamos a hacer en el modo deportivo. Nosotros contamos con el peto, que es donde debemos marcar los puntos, ¿no? Marcar los puntos y también debemos hacer, bueno, ha avanzado mucho la tecnología. Ahora en la competencia de cinturones negros nosotros utilizamos protectores electrónicos que miden la potencia y la precisión de la patada. Entonces, si la patada tiene muy buena precisión y buena potencia, entonces el sensor va a marcar puntaje. Perfecto. Entonces, Coco, no se diga más, tú eres del equipo azul. Yo soy del equipo azul y estoy apoyando acá al profesor Romen y yo al profesor Rodrigo. Así que el azul y el rojo se van a enfrentar en 3, 2, 1. ¡Ajá, hermano! ¡Ajá, hermano! ¡Ajá, hermano! ¡Suscríbete! 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 Ahora el bloqueo Presión de combate Y estiro la mano Bloqueo Viene del otro lado, estiro Eso, muy bien Bloqueo Bloqueo Y ahora el boño De atrás, girando a calera Así Exacto Eso, ahí está, buenísimo De esta manera hemos podido aprender un poquito más Pero Coco también sabe un poco Así que vamos a verlo Y bueno, nos encontramos con el profesor Rommel que me va a enseñar unas patadas Para que podamos aquí entrenarte con Estamos con él Bueno, vamos a enseñar técnicas básicas A Jorge y Comencemos, ¿no? Dale, ¿qué pares? ¿Qué? 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 Muy bien Banda de chagas Patada de estómago Ah Pero aquí Jorge sabe Él es nuestro primer atleta Paralímpico boliviano Entonces va a demostrar Todo lo que sabe Con toda la máquina Vamos Bueno, ya aprendimos unas cuantas técnicas o maniobras de teconto Y estaba buenísimo con los dos profesores Exactamente Rommel y Rodrigo nos enseñaron bastante bien Y bueno, quiero que hagamos un combate movido entre los dos No, prometo no lastimarte Katsu Recalquemos que Coco sabe Así que por favor no me rompas una costilla No vamos a romper ninguna costilla Y vamos a hacer un combate movido Buenísimo Entonces vamos a verlo ¡Gracias! 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 Punto final a la entrega de hoy Este fue tu programa ¡Adiós! 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 y 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 como están amigos y me enero acá con rommel él es un entrenador de taekwondo y cuenta un poco más mi estimado rommel un gusto gracias por estar con nosotros bueno primeramente un saludarlos muchas gracias por la oportunidad de darle un espacio a nuestra academia kundo kwan que tiene cuatro años de antigüedad somos una academia joven pero con muchas ganas de crecer y estamos creciendo a pasos gigantados cuéntanos un poco más lo que es este tema del taekwondo cómo empieza la historia sabes un poquito puedes contar a la gente para que esté familiarizada con nosotros claro que sí el taekwondo es un arte marcial surcoreano que tiene una historia bastante amplia descendiente del karate descendiente de otras artes marciales taekwondo es una de las más antiguas se divide en lo que es historia de las penínsulas de Corea en las tías entre otras más el taekwondo toma lugar y originalidad en Corea del Sur en Corea en general y luego se va dividiendo en ambas Coreas en Corea del Sur es lo que nosotros practicamos el taekwondo olímpico el WT puedes contar a la gente cuál es la diferencia del WT que seguramente debe haber otro significado así es el taekwondo olímpico que tiene participaciones en los juegos olímpicos juegos panamericanos, juegos sudamericanos y las siglas WT es de la World Taekwondo que es nuestra federación nuestra ente matriz deportiva superior y el ITF que es el taekwondo internacional que viene es un taekwondo más tradicional que tiene participaciones en torneos y demás pero no es considerado como deporte olímpico continuamos con más de tu programa High Urbano y es momento de saludar al profe Rodrigo ¿cómo está? ¿cómo está? muy buenos días un gusto conocerlo por favor hablemos acerca de los grados que existen en esta disciplina claro en el disciplina de taekwondo tenemos siete grados tenemos el grado que es el cinturón blanco tenemos el amarillo, verde, azul, rojo, rojo punta negra y negro blanco en coreano se dice BEGTI simboliza pureza, inocencia es el camino sin huellas, el cristal sin pulir amarillo en coreano se dice WANGTI significa la tierra en la que el labrador siembra su semilla del sol naciente que irradia su energía sobre los seres vivientes verde verde en coreano se dice POLTI es el color de la naturaleza el vigor de la vida en crecimiento la sabia búsqueda de lo que está más alto azul en coreano se dice CHONGTI es el color del cielo cada día mucho más grande y sus capacidades se hacen más fuertes rojo en coreano se dice HONGTI es el color del fruto maduro del cielo en el atardecer del deseo de quien se prepara para la perfección de su arte negro en coreano se dice JUGTI significa la experiencia y madurez es el color del carbón duro, sencillo y sereno como una roca que se forma a partir de todo cuanto existe en la tierra aparte de esto tenemos entre cada grado tenemos pequeñas subdivisiones blanco blanco franca amarilla 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 franca verde 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 franca azul azul franca roja 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 franca negra y negro lo más importante que se destaca en las artes marciales de donde proviene de la casa matriz que es la KUKI WON que es nuestro ente matriz superior el ente matriz superior de lo que es todo el taekwondo realmente la experiencia es diferente la puntualidad el trabajo de los atletas la marcialidad el respeto a los maestros los valores la historia que ellos te enseñan la enseñanza es totalmente diferente el tema de las formas del PUMSE que es la parte competitiva que ahora se está levantando mucho más y está teniendo más importancia estos Juegos Olímpicos en Tokio el PUMSE tenía que estar presente pero por motivos de pandemia y del coronavirus no se pudo llevar a cabo pero ya es una parte esencial en nuestro arte marcial bueno también mencionar un poco la gente que tú tienes esta academia cómo empezó la transición de competidor a entrenador cuéntanos un poco más esa situación que tú sentiste dijiste quiero ser entrenador quiero impartir algo de no sé lo que tú decías respeto lo que es la puntualidad a las personas a estos pequeños niños que puedan crecer bueno la verdad es que agradezco mucho a mi profesor a mi entrenador que fue el que me impulsó a dar clases la verdad yo quería ser competidor toda mi vida pero al darme la oportunidad de dar clases de empezar con niños he visto que nuestro país nuestra ciudad tiene muchos talentos y que pueden llegar estos niños demasiado lejos no solamente en la parte deportiva sino en la parte personal y en la parte humana nosotros antes de formar deportistas nosotros formamos arte de marcialistas y seres humanos con valores puede que un niño no sea muy talentoso en lo que es el deporte en lo que es el arte marcial pero los valores que les da los maestros de karate, taekwondo, kung fu, lo que sea es que ellos tengan una mejor esencia en ellos mismos ¿no? entonces yo me animé a abrir mi academia la verdad no lo tenía pensado no lo tenía planeado es muy difícil es muy difícil abrir una academia y es muy difícil todavía poder llenar las expectativas de los alumnos pero mi persona está trabajando día a día año tras año para poder capacitarme a ser un mejor profesor y darles lo mejor a mis alumnos ¿Podría comentarnos acerca de la clasificación? ¿Por qué será esto? es acerca de la experiencia que va uno adquiriendo bueno en Corea muchos hablan sobre que el blanco es la pureza de la persona la pureza de la persona entonces yo estoy con eso estoy con el cinturón blanco así que yo soy el básico digamos claro blanco amarillo es la semilla que uno siembra en la persona para que siga creciendo verde ya significa la planta que va creciendo azul es la planta que ya llega al cielo entonces tiene ese color azul rojo ya es el fruto esta cuando uno ya sienta roja ya empieza a dar frutos campeonatos etcétera rojo punto negro es cuando la planta ya se va marchitando un poco más y negro es cuando la planta muere ok y bueno pues nos mencionabas que a partir del rojo es que recién se puede ingresar a diferentes campeonatos no no se puede ingresar desde mucho más antes no pero claro en cada campeonato uno tiene su propia clasificación hay campeonatos para blancos para amarillos para verdes etcétera ah buenísimo por favor hablemos acerca también de lo que es la indumentaria es muy importante de repente lo que es esta franja negra tiene alguna razón de estar en este lugar claro la franja negra es para los maestros para los profesores de cintas negras somos la franja negra la franja que es con cuello rojo y negro es para los cintas que son puntas rojos punta negra y las franjas blancas son para los cinturones blancos que recién están empezando para poder llegar a ser un profesor un maestro y obtener la cinta negra es necesario pasar por todo el proceso de las cintas o de repente puede saltarlo dependiendo a tu esfuerzo no siempre hay que pasar por todas las cintas una por una una tras otra una tras otra una tras otra no se puede saltar